Esto nació con el deseo de poder estimular a las mujeres a amarse y aceptarse tal cual son. De ahí que nace este proyecto, que la idea es vender acá ropa en talles reales. Esas serían ropas para mujeres, ya sean jóvenes, adolescentes, adultas o mujeres mayores, que no se identifican con los talles S y M, que por ahí es lo que más se consigue, sino desde el talle L en adelante. Entonces acá, principalmente por ahí nos estamos enfocando en el grupo de jóvenes y adolescentes, que considero por ahí es el grupo que más se ve afectado con las ropas de moda, que poco se consigue por ahí en los talles de ella y se genera toda una cierta frustración en este grupo de personas por no conseguir y no poder vestirse como realmente quieren. De ahí que estamos iniciando, tenemos muchos proyectos y muchas ganas, y estamos contando con varias prendas en talles diversos para justamente para cada una de las mujeres. Y la idea es también escuchar por ahí a la clientela lo que está buscando y empezar a traer esos productos. Todavía no contamos por ahí con toda la curva de talles que queremos, pero sí con el deseo de escuchar a la clientela. Te muestro, por ejemplo, algunas prendas que tenemos. Este es un short de bengalina, talle XXL, pero es un talle real. Viene, por ejemplo, con el top. Te voy a mostrar ahí. El top. Nosotros ahí en la página de Instagram, a tu estilo punto libres, hacemos todas por ahí los outfits para que vean qué combinaciones podemos hacer. Realmente es una tela refavorecedora, elastizada, favorece muchísimo. Para las chicas, por ejemplo, calzas. Este hasta ahora es el talle más grande que tenemos de calzas, estas finitas de licra. Tenemos las biker cortas también, que se usan mucho ahora. Mirá, por ejemplo, los remerones que se usan un montón también. Esto es un talle L. Es bastante amplio, como pueden ver. Mirá, otra cosita que tenemos acá. Un top de bengalina. Esto es un talle XXL. Y acá te puedo mostrar también los conjuntos de Morley. Esto es un talle XXL. Es una tela muy elastizada. Acá el llorcito. Y bueno, tenemos un montón de prendas también para mujeres adultas. Yo estoy mostrando por ahí lo juvenil, que es lo que más cuesta conseguir. No es lo único. La idea es seguir trayendo. Estamos recién iniciando. Pero con lo que muestro, quiero que conozcan que acá hay una oportunidad. Bueno, poder escucharlas y ver qué otros productos están interesados en que empiece a traer acá en la tienda. Así que las espero. Bien, comentanos dónde te pueden encontrar y también si tenés alguna red social. Sí, estamos en Instagram, a tu estilo punto libres. El domicilio de mi negocio es Yatay1325. Y bueno, también por WhatsApp, por ahí también, el que no sé, por ahí familiariza mucho con Instagram, 1552-5444. Nosotros, yo estoy trabajando más que nada con consultas, con solicitudes. Tengo varias personas que se acercan y me dicen, este es mi estilo, no consigo. Y bueno, lo conversamos y lo vamos viendo. Realmente para mí es un, así personalmente, es un logro cuando puedo conseguir una prenda que esa persona quiere y le estimula. Y bueno, es por ahí un talle XXL o es más grande y lo logramos conseguir y cumplimos, como decir, el sueño de un cliente. Y ese es mi objetivo personal, poder en lo posible, en lo que está a mi alcance, cumplir con el sueño de vestirse como realmente quiere. Bien, también si querés dejar los horarios de atención, no sé si están bastante marcados, si tenés conturno, cómo te estás manejando en este contexto, obviamente. Sí, normalmente en el horario comercial que se puede, pero también con mensaje de texto, trato en lo posible que por ahí me manden un mensajito y me avisen previamente de la visita. O sea, el contacto por WhatsApp sería por ahí lo ideal, sino en el horario comercial convencional ahora que nos manejamos en esta pandemia. Bien, muchísimas gracias Jenny. Bueno, te deseamos buenas ventas y también muy hermoso todo lo que decís acerca de los cuerpos reales. Bueno, muchas gracias. Sí, realmente ese es nuestro sueño, que por ahí dejemos de sufrir un poquito con todo este estereotipo de tener que entrar en un talle único, darnos cuenta por ahí que las mujeres cada una tenemos nuestro cuerpo y todo inicia por aceptarnos nosotras mismas y buscar nuestro estilo. Por eso se llama Tu Estilo, buscar nuestro propio estilo con el cuerpo que tenemos. Bien, muchísimas gracias entonces Jenny para Tele10. Gracias, gracias Milena.